Digamos, sintetizando lo que se dijo acá por parte de todos los integrantes de ATU, PCN, APUAP y ATSA, decir lo siguiente, es como que estamos de precarización en precarización, es como que estamos de improvisación en improvisación, es como que todavía pareciera ser que no se le encuentra la punta al ovillo en toda esta situación. Yo creo que acá cuando los trabajadores escuchan al Ministro decir que se incorporaron 320 trabajadores, hay que decirle que en carácter de contratado, hay que decirle que tan solo por 3 meses, hay que decirle que posiblemente renovables por otros 3 meses, pero que en definitiva no logra subsanar la falencia de recursos humanos que tiene la provincia en materia de salud. Todo esto porque la cantidad de trabajadores que se han jubilado y que han fallecido no tiene nada que ver ni punto de comparación con lo que dicen que han incorporado. También queremos decir que han sido incorporados Augusto y Piacere de acuerdo a las disposiciones, normas, puntuación, que no sabemos qué es lo que ellos han tomado como herramienta para poder decir democráticamente con justicia a quien le corresponde y no incorporar. Por eso es que le hemos pedido al Ministro en reiteradas oportunidades, al Gobernador también a través de notas de que vuelvan los concursos. Sabían existir unas excelentes bases reglamentarias para llamar a concurso. El Ministro dice que van a estar vigentes a partir del 1 de junio los concursos, pero nadie recibió nada, ninguna documentación en los sindicatos que diga que así va a ser, con qué base reglamentaria, en qué hospitales se van a incorporar personal. La verdad que creemos que no se debe confundir a los trabajadores. Además, existe mucho malestar. Esto se ha visto manifestado el 12 de mayo, es decir, en este mes, cuando a través del primer ruidazo que se ha dado en llamar, desde la Quiaca hasta el Talar, salieron todos los sectores con distintos representantes, a decir, estamos presentes con distintos carteles, expresando la disconformidad de todo lo que pasa en el sector salud. Es por eso que el ruidazo se va a volver a repetir. La próxima semana, el jueves de la próxima semana, porque los trabajadores, obviamente que preguntan y que dicen qué se ha obtenido con el primer ruidazo, con la primera protesta, absolutamente nada. Entonces, el malestar continúa y creo que el día jueves va a ser mucho más contundente todavía de lo que fue ahora. En relación a lo que se anunció ayer de los cambios en el sistema de salud, ¿han sido consultados? ¿Qué es lo que opinan? No han sido consultados absolutamente para nada. Por eso digo que tal vez esto va de improvisación en improvisación. Yo creo que simplemente es poner paño frío sobre una situación donde hay mucha queja por parte de distintas comunidades, centros vecinales que han llegado también hasta este sindicato a decir que no estaban de acuerdo con el desmantelamiento de distintos puestos o centros de salud para ir a juntar, digamos así, recursos humanos en los llamados nodos y que ahora, bueno, vuelven todos a los puestos de salud. Vamos a ver si es que todos los puestos de salud en su totalidad son cubiertos con recursos humanos como tiene que ser. Y yo acá quiero hacer una salvedad. No se tiene ningún tipo de contemplación con el recurso de atención primaria de la salud porque el llamado agente sanitario o la enfermera que trabaja en un puesto de salud, centro de salud, ya sea, y fundamentalmente se da esto más en el interior, es la que tiene que hacer la tarea administrativa, es la que tiene que hacer la función de personal de servicios generales y se le paga como agente sanitario. Entonces, se evitan de pagar un personal administrativo, se evitan de pagar un personal de servicios generales y todavía le ningunean derechos. Digo esto porque los sueldos, por empezar, los sueldos no fueron actualizados desde hace más de seis meses. ¿De qué estamos hablando en esta provincia? ¿De qué tipo de reconocimiento a los que dicen que están en la primera línea de defensa de esta gran batalla contra el coronavirus? Por favor, dejémonos ya, como dice Nico de Apuap, dejémonos de tanto marketing. ¿Ustedes han convocado a conferencias porque consideran crítica la situación de la salud? Nosotros consideramos que la situación en salud es grave, es grave. A ver, plantémonos simplemente en lo que acaba de ocurrir en Fraile Pintado. Entonces, quiere decir que el personal no estaba capacitado, quiere decir que el personal no estaba preparado, quiere decir que el personal no tenía todos los elementos de protección como correspondía. Seguramente que van a salir a decir que no es así, seguramente que van a salir a decir que recursos humanos había, seguramente que van a decir que han tenido capacitación, seguramente van a decir que han tenido demostración de cómo se tiene que proceder ante un supuesto caso sospechoso de coronavirus. Pero a la hora de la toma de decisiones, la doctora Carmen Lavadén estuvo ausente a la hora de toma de decisiones. Y si no, que ella me explique por qué, por qué la enfermera Trinidad Díaz, de haber estado en contacto con este camionero que después dio positivo, se retiró a su casa con su uniforme por toda la calle, hasta llegar a su casa, por qué se retiró a su domicilio. Que me explique la doctora Lavadén. Gracias.